Fuimos convocados la semana pasada, nos presentamos en Casa de Gobierno, fuimos recibidos por el equipo del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. Bueno, estamos en una instancia de conversación, pero que está estancada. Nos han oficializado lo que ya habían comunicado u ofrecido al resto de los sindicatos con representación de trabajadores estatales, que tiene que ver con el ofrecimiento de un aumento del 10% en la paritaria general para el mes de noviembre, a cobrar en el mes de diciembre, y este bono que han anunciado de manera unilateral de 100.000 pesos para aquellos que cobran salarios por debajo de los 400.000, y de menos, aquellos que cobran más de 400.000 pesos, 70.000 pesos de bono, ambos a pagar en tres tramos, ¿no? El primero de 40 para el caso de 100 y otros dos de 30, y uno de 30 y dos de 20 para el resto. Nosotros lo que hemos planteado que este ofrecimiento no alcanza para llegar al objetivo que el propio Ejecutivo ha planteado como sus aspiraciones o su objetivo para este año, de que ningún trabajador quede por debajo de los índices de inflación. Nosotros lo hemos planteado con mucha franqueza en la reunión paritaria, con estos números hay un sector muy minoritario de nuestro escalafón que podría alcanzar e incluso superar la inflación, pero es un sector minoritario. La absoluta mayoría de los profesionales, si solamente se aplica esto que el Ejecutivo oficializó en el día de hoy para con los profesionales, la absoluta mayoría no llega a cubrirles el índice inflacionario, por lo tanto hemos expresado la necesidad de que se cumplan los compromisos asumidos y se corrijan algunas distorsiones, algunas injusticias que tenemos en nuestro escalafón para poder alcanzar el objetivo que el propio Ejecutivo ha planteado y que nosotros compartimos, que es que ningún salario se quede por debajo de los índices inflacionarios. Y si no es de esa manera, será a través de la continuidad de la negociación paritaria durante los meses de diciembre, enero y febrero, porque esos meses son los meses de mayor inflación, está estadísticamente demostrado.